... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! El jugador... 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 A mi me gusta... Un tío que tiene mucha intensidad... Y no lo mueve... Si lo pones de figo de arriba... Foto de el jugador... Foto de arriba es igual que... El jugador de Tangdafán... fenomenal... El jugador de Engels... Ehhh... Laimage de Tangdafán... El jugador de Tangdafán... En un año se fue de la jugador, 43 años greenhouse... ¡Llá! ¡¡Ulúúúú! ¡Móvete! Y luego... ...te deschale a alguien... El este lo da el chivato. El estar villanueva... ...para luego se la pilar... ...y te lo diré por favor, hay un chivato más pequeño que la pinta... ...y te lo diré por favor, hay un chivato más pequeño que la pinta... ...y te lo damos a ver... ...estás... ...te va el patinete... ...pateinete de viejo... ...ya es el que pedís... ...i tente de viejo ¡Chau! ...y... ¡Llá! ¡Llá! ¡Eh! 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 Ey! Venga, mi hermano, ¿qué haces ustedes? ¡Vale, vilos! ¡Eh! ¡Esa tarjeta! ¡Eh! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, p***, ahí, ahí! ¡Linia, que te va a dar mal! ¡Linia, que está ciego, ¿qué? ¡Que está grabado, eh! ¡Que está grabado! ¡Que está grabado, eh! ¡Está ciego, ¿qué? ¡Que también le pregunte, hijo de p***! ¡Arby! ¡Diña, que va a bajar una chica, campeón! ¡Que te estás ganando el jornal! ¡Vamos a contestar, le dame la corte, ¿sí? ¿Qué dices tú, cipote? ¡Lamentable, eh! ¡Están pidiéndose la ciudad ahora! ¡Vamos a estar llevando a la gente! ¡No! ¡Alto, Tito! ¡Pillale! ¡Pillale! ¡Hale cosas! Para ver si he saltado a la puerta. Tan enfadado al cifo. Suena, ponle abajo. Marcador por abajo. ¡Qué barbaridad! ¡Un metro más malo! ¡Es malísimo! ¡Ale, es más malo! ¡Aqueroso! Antes, Elinia señaló una cosa y este quita la pongo. Ahora, este no marca nada y este la pongo. Y para quitarlo. ¿Qué es lo que son los cojones? Muy mal que sea. Un palmedas 3. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lorel! ¡Bien, Loret! ¡Lo siguen! ¡Lorel! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya, bácalo! ¡Uuuuh! ¡Se ha quedado muerto! ¡Huete ocurre! ¡Vález, Pute! Increíble. de los jordes, pero está quedando aquí.. ¿Cuánto te queda? ¿Manero? La guané, calienta Cabrón, cabra, en Navidad No hay cabra ¡Leguanta, perro! ¡Leguanta, perro! ¡Aguántale, Lorenzo! ¡Aguántale! ¡Derecha, derecha! ¿Tú quieres...? ¡Saca la buena, venga, con la puta! ¡Gracias! ¡Pero no ha salido el Tomasado! ¡Que va! ¡Haz cambios o qué! ¡Es que también está la guana! ¡Es que me duele el banquillo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo ha salido! ¡Adiós! ¡Maldita! ¡No lo ha salido! ¡Maldita! ¡Madre mía! ¡Eres lo que nos va a pasar! ¿Eres lo que nos va a pasar? ¿Eh? ¡Eres lo que nos va a pasar! ¡Vamos, vale! ¡Aquí te veía que están ahí que iba a jugar, ¿no? ¿Quiere metido? ¡Se devino hasta el juego! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vamos! 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 ¡El Allons, sí! ¡Bien, bien! ¡Apúntale ahí ahora! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Este es un ép 15! ¡Esto es un sub! Un par de 3,4 o menos, un par de 2 ... ... Hay que decirlo, hay que decirlo. ¡Ey! 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 ¡Ole! ¡Fartango! ...ten 5,5... ...en el marcador de este bandajo. ¡Vamos! 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 Mueve pizarra, mueve pizarra. ¿A cuanto se paga? Toma, jugando menos de media parte. ¡La mano! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, Pérez! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera cabrón! Parece que si las gritas tengo que serla. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Santo! ¡Páratelo tú, va! ¡Ponte los guantes, santo! ¡A lo dibu! ¡Qué malo eres, Arby! ¡Fuera juego, cabrón! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, cabrón! ¡Fuera juego, cabrón! ¡Fuera juego, cabrón! ¡Te la has tragado, Línea! ¡Te la has tragado! ¡A puta, Línea! ¡A puta! ¡Eres un hijo de puta, cabrón! ¡Eres un hijo de puta! ¡Fuera juego, cabrón! lo tiene abrazado vamos va negros va vamos va vamos va vamos va vamos va dale juan dale juan dale juan dale juan dale juan dale juan venga arbi eres muy pesado que pasa arbi vamos a esperar a arbi y vamos a ver vamos a arbi se mete el ritmo dani eso es venga 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 tarjeta tarjeta 30 !! !! Va por detrás ya, Darko. Se parta una pierna y se parta la otra. Este partido es el que lo buscarán. Polo, Polo estaría bien. Este va a matar uno. Este va a matar uno. No va a haber que sacarlo de ahí. No va a haber que sacarlo de ahí. Hombre estáis riendo, pero ya verás. No, no. Que no es la primera vez que hay que sacarlo esto. No lo están sacando ni una mano. Hasta que salga el germán. No, no, no. Otro que ya hagas. Que al final te caiga... ¡Voy, voy, voy! ¡Qué asco! Que al final vas a intentar parar la ruina. Pisa el cuello. ¡No! ¡Venga, Luka! ¡Muy lento! ¡Los dos prima! ¡Muy lento! 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 Ya tiene el agua. Haz cosas. Vale, vale. ¡Muy chill el agua, no? Aparece. ¡Muy lento! ¡Tú! ¡La primera que toca, tú! ¡La primera que toca! ¡La primera que toca! ¡La primera, tú! ¡La primera, tú! ¡Bien, Tommy! ¡La primera que toca, tú, jodelo! ¡Pa' adentro, Tomás! ¡Pa' adentro! ¡Pamón! ¡No te has pegado! ¡Pamón raro, ¿verdad? ¡Pamón raro! ¡Pamón raro! ¡Se iba! ¡Vamos, Masky! ¡Va, Negros, va! ¡Aaah! Lo pongo y lo ponen, lo hace manchado, ¿no? ¡Pero que ahí no se calienta, inútil! ¡Arvin, que ahí no se calienta, eh! ¡He hecho detrás! ¡No la pincho blanco! ¡No la pincho blanco! ¡Porque Galienta no hay gol! ¡No la pincho blanco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la has dicho! ¡No me han dicho cosas! ¡No, no, no! ¡Tú estás con el... ¡No! Mírate, compón a hablarle. Todas, todas. Aguán. ¡Solo! Ahí está. Es fácil, eh. Buenas. ¡Guan, guan, guan! ¡Solo, tío! Vale, gato. ¡Solo, tío! Vale, que te caes. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! La de Paulino. Sí, sí, Paulino te hacía ir desde aquí hasta allí a Sánchez de Banda. Y luego ya allí, el que más lejos sacará, a ponerla. Pues básicamente. Pero bueno, era cuando estaba más caliente, porque tenía más detalles de Villargués y salía del campo y se acababa hasta la otra área. ¡Fuera ya! ¡Qué buena! ¡Fuera ya! ¡Qué buena! ¡Eso es algo muy lindo! ¿El coquete del coquete del coquete? Sí, parece. ¡Qué tipo de coquete del coquete! Déjame tirar el jato de custom. ¿Me pino huevo? ¡Bueno, Serrano! ¡Te le he dejado el tercero! ¡Me jodas! ¡Me jodas, tío! Ahí va, se ha caído. ¡Se ha repitado! ¡Se ha caído! ¡Vale! ¡Qué daño! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Quita algo o qué! ¡Mira, Juan! ¡Suelta ya, Malta! ¡Tres, nada! ¡Vaya, Arbí! ¡Vaya, Arbí! ¡Vaya, Arbí! ¡Vaya, Marta! ¡Buena! ¡A ver, no! ¡Doble penalti ya, eh! ¡Vaya, Contigo! ¡Para un gola! ¡La Juana está muy lejos! ¡Joder! ¡Dios! ¡Cerraros pa' los pezones! ¡No, lo hubiera acabado malendo! Sí, jodo con los delitos ¡Ya, Marta! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya! ¡Vaya, Marta! ¡Vaya, Marta! Subo un poquito. Voy a tomar más arriba, comister. ¡Vale, Juana, dale! ¡Qué bien! ¡Písala! ¡Eh! Con el tira al final le vamos a hichar. Luego vamos a hichar al final. Si vas cansado, no te vas a faltar de 20. Sí, justo. ¡Arriba, Juan! ¿Cuánto queda? 20. ¿Cuál? Sí, sí. No, en el 76. ¡Vamos! ¡Qué flipas! ¡Qué flipas! ¡Vamos! 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 Mira, mira ¡Puto viejo! ¡22, maricón! ¡Pero échalo! ¡Almitro, échalo a tomar por culo! ¡Me cago en Dios! ¡Me está dando por culo, co, el puto viejales! Tiene que calentar ahí al final, eh. Mira, vamos media hora calentando ahí. Media hora. No te interesa ir de nada. ¡Pero vamos a pasar en casa! Tiene que calentar la de suyo, ¿sabes? ¡Abra, me está! Tiene que calentar la de suyo, calentar la de suyo. ¡Wooah! ¡No se van puliendo, chaval! ¡No se van puliendo, chaval! ¡Palitos, ¿no? ¡ iets, a little! ¡Palitos, no?! ¡Prealitos, no?! ¡Prealitos y Molly! ¡Qué broma es esta! ¡Linia! No jodas! ¡Linia! ¡Saca alguna tarjeta! ¡Lo que me ha hecho en el asistir! ¡Pero si estas diciendo que tienes un 16... ¡Va, Lidia! ¡Va, tío! ¡Va, Lidia! ¡Va, Tío! ¡Va, tío! ¡Va, Tío! ¡Corre! ¡Linia! ¡Invecil! ¡Linia! ¡Más torre el banderín! ¡Tío! ¡Calobe ya, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Que luego para cobrar sí que correr! ¡Linia! ¡Nuevo esa puta! ¡Linejo puto! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué pesado! ¡Me robaron puto! ¡Línea! ¡Este me enocenó! ¡Cabrón eres un payaso! ¡Arvin que te tolean como quieren! ¡Quieres un fracasado! ¡Muchas! 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 Un café! ¡Muchas, gilipollas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Fueron! ¡ familzin atlas! ¡ physically! ¡Controlaba! ¡Mátalo, me dedicas! ¡Te estarás pasando bien por lo menos, tú! ¡Mañana ha resfriado! ¡Tiene que ir a la guardería! ¡Máqueles también! ¡Eva! ¡Eso no me jodas! ¡No te ojo! ¡No te ojo! ¡No te ojo! Aún no sabía que iba a calentar y los más buenos que me habían dicho era feo. ¡Ficencia! ¡Estos goles están, le damos un gola real! ¡Sí Juan! ¡Que bien! ¡Vamos flores tío! ¡¡Eh! ¡A la base! ¡Arvin! ¡Ojo! 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 ¡Arvin, que tus padres son animalesados! ¡No! ¡5 penaltis! ¡22 cabrón! ¡Que te follen! ¡Atenta alienta! ¡Atenta alienta! ¡Atenta! ¡Ah! ¡A la 10! ¡La 10! ¡Ancha a la 10! ¡Ancha a la 10! ¡Ancha a la 10! ¡Cállate a la 10! ¡Oh gato! ¡Pim! ¡Oh! ¿Cuándo? Se que es muy distinto. Se que es muy distinto. Se que es muy... Un contenido. En amarillo. ¿Qué? Que son prendantes. Por decir, no hombre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder! ¡Qué balón! ¡No! ¡Línea! ¡Mira eso! ¡Hombre! ¡Bravo! 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 ¡Ya te vas ganando el Jornal! ¡Bravo Línea! ¡Bravo! ¡Bravo Línea! ¡Bravo! ¡Bravo Línea! ¡Ninguno de estos es el Betis! ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Guau! 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 ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí la va yo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No pégale! ¡Guau! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, va! ¡Me cago! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡No pégale, cabrón! ¡No pégale, cabrón! ¡Vamos, niños! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡No, era niña! ¡No pégale, cabrón! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! En verdad, como tú Pero ya el compañero tuvo play Ya ni el dejo de la gran puta Me quitamos un set y encima metió por ahí Yo tampoco sé cuando van allí Qué pasa Tengo un partido que fue de la Zaragoza que fue el de... ¿Te ocuparan a 1 en junio? ¡No! Tú no estabas Cuando fuimos en el chavado No sé dónde hay que jugar No, yo digo esta temporada. Fuimos un partido a la Zara Zaragoza. ¿Qué? No, nada, que no sé si ahí vendía a la Zara Zaragoza. No, que fuimos hoy a un partido. No, a otro. Teníamos ido a tomar por culo, a todo ahí. Es que juegan ahí. ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hazzo más, Favaco! ¡Hazzo más la cámara! ¡Claro, Favilla! ¡Delantera, un pelot, persiona! ¡Qué haces, qué haces! ¡Claro, Favilla! ¡Claro, Favilla! ¡Hombre! ¡Bien, Línea! ¡Bien, Línea! ¡Bien, Línea! ¡Que no se han pegado gracias a ti! ¡Pacifista! 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 ¡Prenonio el de la paz para este señor ya, por favor! ¡Gracias a ti se ha terminado la puta guerra! ¡Pacifista! ¡Pacifista! ¡Te salisteis ayer porque en Moe! ¡Y te invitaré el orden del Hernán! ¡A una jautica! ¡Qué mal, 16! ¡Oh, 16! ¡Jajaja! ¡Oh, 19! ¡Oh, 19! ¡Búscala! 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 ¡No, no, no! Eso es súper malo. Es que es un feliz, ¿está malo? ¿Qué retrasa? ¡Oye! Eso es llevando y ahora calentando. ¡Pero qué cosa! ¡Pero qué cosa! ¡Que es el otro! ¡Que la foto ya ha entrado! ¡A ver qué nos queda! En verdad podíamos... Dije estuvo calentando hasta el 87 y el 67 se curaba. ¡No! 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 ¡No sería mala! ¡No era el calor ya levantado! ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Vamos allí donde están calentando! ¡A la marianza! ¡Tú tienes una granza! ¡Tú tienes preparado el partido! ¡Que si pasa una situación! ¡Que tal y como pase no se trata! ¡Tú puedes jugar su otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la! 无妳f, venga ¿Yvende o qué? ¡No te hablas de la factura! ¡No te hablas de la factura! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Loco bien! ¡Vamos! ¡Que bien Dany! ¡Vamos con la huela, con la huela! ¡La huela! ¡La huela! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Vamos con la huela! Y ahora defensa. Imposible, imposible. Este seguro que nos salta un borlaco como la Juana. La Juana ha perdido. ¡Buena, Juana! ¡Gilipollas! ¡Tonto! En la boca te tendría que haber dado un pañazo. ¡Tonto! ¡No! ¡No ha salido, eh! ¡Espapilado! ¡Es así! ¡Es así! ¡Ahora! Es el mejor... ¡Que te calles! ¡Sí, Carlos! ¡No! ¡Era un paseo, se lo estaba echando para correr! Nunca los abrimos. ¡No se puede hacer nada! ¡Arbitro, eres un blando, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Arbitro, que te calles la puta boca! ¡Fracasado! ¡Que eres un fracasado! ¡Eres tonto, tío! ¡Eres tonto! ¡Asa no va! ¡Payazo, yo! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Eso qué gente? ¡Eso no llegó! ¡Eso no llegó! ¡Eso que he muerto! No, no, al valor y al anincho. ¡Ahhh! No, 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 no. Tú, Adrián, no te raya, chaval. ¡Qué guayadillo! ¡Eh! ¡Qué pines! ¡Vamos a meter el cuerpo al balde! ¡Ya! 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 ¡Tú, se ha quedado como pines! ¡Tú, se ha quedado como pines, eh! ¡No, que dé claviza! ¡Habéis que estoy aquí! ¡Hago una tía de las pantallas! ¡Me la has visto que tía! ¡Me la has visto que tía, que me metí en su Instagram! ¡No digas que miras! ¡Mira con la ponía! 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 ¡Es muy buena! ¡Halo! ¡Halo! ¡Linia! ¿Cuánto queda? ¡Míralo en el peluco! ¡El del de calón! ¡El del de calón! ¡El del de calón! ¡Sí, sí! ¡Qué pose, Linia! ¡Qué pose! ¡Salió por el carro de los cojonitos! ¡Qué va del carro! ¡Ustia! ¡Bien, Flora! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Portero, que se te ven las ideas! ¡Está en la cara! ¡Hombre, que hizo así! Tengo que tener de pequeño, no tiene de cabrones. Y ahí está, con todas sus fuerzas, desde la esquina del área. ¡Pum! ¡A la cara! ¡Sí, sí! ¡Tiene que se pegue flojo! ¡Légale! ¡Los mafios! ¡Los mafios! ¡Selta, Juaneta, suelta! ¡Los chavales! ¡Los chavales! ¡Los chavales! Díselo Petri. Cartillo, rey. ¡Portenico! ¡Primonio, ¿ya no estás quemado o qué? ¿Por? Porque has trabajado un mes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 ¿Cuánto tiempo? ¡Está bien, Loret! ¡Está bien, Loret! ¡Va! ¿Cuánto tiempo te han dado de vacaciones? ¿Un mes? Un mes de trabajo, un mes de vacaciones. ¡No, no! Pero sin cobrarla. Es que si las cobras... Si las cobras, le voy a echarle. ¡Malón, malón, malón! Te digo, estos meses no me van bien. El resto va bien. No, 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 no! ¡No, no, no, no! Esto sí, sí, esto sí. Te toca trabajar en enero, ¡buah! Tengo un viaje para febrero, ¿no? Ya en febrero ya vuelvo. No, pero es que en febrero me voy a... No, ya voy a esquivar. ¡Diciembre, enero! En marzo tengo un trabajo en la UBI. Bueno, que torneo te la va, ¿eh? Y aún te quedamos pa' lejos. ¡Alección! ¡Mira, tiramos más lejos! Sí, diciembre, navidad... ¡Marvin! ¡Eso es tarjeta, eh! Tengo que coger para venir para la Semana Santa y a verlo. ¡Diciembre, navidad, navidad! ¡Diciembre, enero, abril! ¡Marzo, Semana Santa! ¡Julio y Agosto! ¡En febrero me voy a esquiar! ¡Y en julio es verano! Pues nada, también se pico. ¡Julio y Agosto! ¡Pero es que estoy mirando el González! ¡Julio y Agosto! ¡Y en otro es mi�도 año! ¡Y en otro me va a romper el arrodillo! ¡Julio y Agosto! ¡Oro, su chavo! ¡Muy, joder! ¡Oh, lo como creerlo! ¡AHHH! ¡Algo es lo que le ha dicho! ¡Bien! ¡Qué bien piensas! ¡Levántate! ¡Que tienes una presión en la cabeza! ¡Peínale, peínale! ¡Lagreñas! ¡Vale una coleta! Me quedao flipado Yo digo, pero como así Intenta entenderlo. Sin solo, sin solo 11. Mira que temble que en línea tú. Pi-pap, pi-pap. A ver Lilia saca culo. Pecho lleva todo el partido sacándolo. Está haciendo un megui. Y me dice... Mira... Y me dice... ¡Fuera a juego! ¡Fuera a juego, eh! ¡Bien! 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 ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Te jode este y putado en el que en vos! ¡Bien! ¡Ah, qué molesta! Es que mola esto. ¡Sacala! ¡Está el favorito! ¡Qué pa... ¡Pues soy yo, que se me dio el pie! ¡Sí, que se me dio el pie, lasco metígobas! ¡Qué ostras! ¡Hola, hola! ¡Pues que se me va a levantar la pantalla! ¡Tú, te he revestado el móvil, tó! ¡Otra vez! ¡Mira! ¿No puedes tener un móvil? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hijo, el tío está encima tú! ¡Tú, si lo está encima mío, coño! ¡Yo está mojado! ¡Mirad, mira! ¡Apaga el móvil y encéndelo! ¡Mira todo! ¡No, no! La raquita que me baja. ¡Bala! ¡Venga! ¡Vitireo! ¡Parece! ¡Ale, dale! ¡Haz el pelo, filipollas! ¡Parece, payaso! ¡Puerte alambre! Bien, bien. Ahora cómo corré, eh. ¡Muy! ¡Pup! ¡Sí! ¡No! ¡Va, me calles! ¡Bol! 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 ¿Cuántos gols del Ángel? ¿89? ¡89! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No, no, no! ¡Me tiene la buena! ¡Uno, Tomás! ¡Ohhh! ¡Bien, Tomi! ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¡Diez! ¡Eres un malísimo! ¡No, tu la es loco aquí! ¡Ojo! ¡No! ¡Cuello, suelo! ¡Suello! 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 Se ha llevado media hora ahí ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, no, aquí, no! Ahora es cuando llevamos nosotros el balón, ¿no? Pero míralo Estíralo La pierna doblada No tiene ni idea Estirá con la pierna doblada ¡Idea! Estirá así, no, así Va, que salga el viejo El puto viejo de visión Ponemos filo, co ¡Joder! ¡Esoy a estos hijos de puta! ¡Fuera, ese maricón! Yo, yo el pelo he puesto fin ¡Arriba, arriba! ¡No! No sé, pero el tío lleva corriendo 90 minutos. ¡Sube! 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 ¡Va! ¡Sube la niña! ¡Va! 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 Los niños son bien. ¿Tú? ¡Va! 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 ¡Está bien! ¡Cóntate! ¡Volvería! Estoseros, que me gusten, tengo esta invasión de campeones. ¡Ey, qué gira! ¡Ey, qué gira! ¡Estáis locos o qué! ¡Fuulcate! 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 ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, joven! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! ¡Vamooos! Vamos, vamos... ¿Qué pasa? Es que te ríes ahora. Ahora te digo, ahora te digo. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Que partidazo. Como que barbaridad con 3-0. Yo he visto ganadores trajones. Ahora, ahora, ahora... ¡Autousta! ¿Se ha regalado todo el partido? Ahora que no protestáis. ¡Me han hecho señal a tu mal! ¡Te amo! María. ¡Lo ve! ¡Nos he acos matados! Partido de ese. Tío, tío... ¡Nos ha marcado, Corte! ¡Nos ha marcado! Aquí no sabe. ¿Moli? ¡Moli! ¡Moli! Góral, ha marcado! ¡Cómo decir nada de tiempo lo que haya! Vamos, vamos. ¡Laní cuando se ha jodido! ¡Pues echarle! ¡Casi me cago otra. ¡Eh! ¡Así me caigo otra. ¡Va y va, eh! ¡Vamos, Bolíva! ¡Va, Lloris, va! ¡Soltado a trabajar! ¡O portero! ¡Cabeza, hay cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Cabeza, Lloris! ¡Cabeza! ¡Eh, eh! ¡Vamos a cielo! ¡Pero el mete un balón! ¡Vamos, Lloris! ¡Vamos! ¡Arbitro, hostia! ¡Arcelo, arcelo! Pero si te van a dar de todas las horas que tengas balón para nada. ¡Sigue, Lloris! ¡Jiré, Jiré! ¡Super! ¡Sigue, Jiré! ¡Super! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Vamos, Jiré! ¡Vamos! ¡Vamos, Jiré! ¡Vamos! ¡Gracias!